Los mensajes de despedida desde Alepo han inundado las redes sociales. La guerra en Siria dura ya cinco años, pero por alguna razón, las últimas palabras dichas en perfecto inglés por civiles sirios llegaron por miles simultáneamente en el momento en el que el ejército nacional avanzaba para tomar el control de la ciudad. Miren estos videos. ¿No les parecen perfectos para convertirse en tendencia en Twitter y ser recogidos por algún que otro canal de televisión? Así fue. Escalofriante, ¿verdad? Gente inocente, apolítica, atemorizada que solo lucha por su vida. Hoy publican videos caseros en Twitter y mañana ya hablan con Al Jazeera. Bueno, parece que tan apolíticos no son. Parece que son, de hecho, activistas. Algunos de ellos se unieron a Twitter hace tan solo unos meses y ya tienen miles de seguidores. Lina Shami, una joven siria que apoya la revolución y cuenta con más de 40.000 desimpatizantes. Si navegas por su cuenta de Facebook, verás cosas como esta. Y este joven es integrante de Los Cascos Blancos, una organización fundada por un ex agente británico y financiada con dinero de Estados Unidos y Reino Unido. Y luego, lo mejor de todo eso es esta niña de 7 años, Banna Alamed, que tuitea en perfecto inglés desde Alepo Oriental. Eso sí, dice que lo hace con la ayuda de su mamá. Se unió a la red social en septiembre y tiene ya una cuenta verificada y más de 250.000 seguidores. Ella, por supuesto, también mandó su mensaje de despedida. ¿Qué es lo que une a toda esta gente? Todos ellos quieren que ustedes piensen que esto es así. El ejército genocida de Al-Assad pasa de una ciudad a otra matando indiscriminadamente a civiles por una razón misteriosa y con ayuda de Rusia. Que los civiles que salen de Alepo huyen de las atrocidades del gobierno mientras los valientes opositores afiliados al Estado Islámico o al frente al Nusra son garantes de la paz y de la libertad. Lo más sorprendente es que millones de personas por todo el mundo están dando total credibilidad a esta versión de la historia, después de todo lo que pasó en Irak, Libia y Afganistán. ¿Y ustedes?